Hola, ¿sabías que en Japón se venden unos celulares que están hechos con desechos de fibras vegetales? Sí, cuando se descomponen, pueden enterrarse en una maceta para hacer abono de las plantas, ya que son biodegradables. Esto y más en 25 casos y cosas curiosas de nuestro mundo y el hombre. Los hemisferios del cerebro femenino trabajan más coordinadamente que el masculino. Por eso, las mujeres tienen mejor memoria, mayor dominio del lenguaje y pueden hacer varias actividades a la vez. La granizada más costosa de la historia fue la que azotó Múnich, Alemania, el 12 de julio de 1984. 250.000 autos y 70.000 edificios quedaron destrozados. Se calcula que hay menos de 5.000 tigres de Bengala en el mundo. El día del cerferio de Alexander Graham Bell, se detuvo todo el sistema telefónico de Estados Unidos durante un minuto. El corazón impulsa 80 mililitros de sangre cada segundo. Podría llenar un tanque de 7.000 litros en un día. El tamaño del cerebro de un cocodrilo es igual al del dedo pulgar de una persona adulta. El tío Sam es un símbolo de Estados Unidos reconocido por el Congreso en 1961. En 1812, en la guerra contra Inglaterra, recibían comestibles que tenían las siglas US, United States, y que ellos confundían con Uncle Sam o Tío Sam. En sus primeros años de independencia, de 1821 a 1850, México tuvo 50 gobiernos. México significa en el ombligo de la luna, del náhuatl, mestil, luna y xicli, ombligo. Los aztecas pronunciaban México y los españoles lo escribieron con México, pero lo pronunciaban como México. En la Edad Media, la gente tenía monederos hechos de cuero de gato, donde escondían su dinero entre la ropa interior. Los asaltantes al esculcar a sus víctimas decían, aquí hay gato encerrado. El Sol es una estrella más entre las 200.000 millones de estrellas que forman la Vía Láctea. Además, la Vía Láctea es una galaxia más entre las 300.000 millones de galaxias que pueblan el universo descubierto hasta ahora. La frecuencia de resonancia del cristal es de 556 Hz, es decir, si puedes cantar muy agudo y con suficiente potencia, romperías el vidrio sin gran dificultad. Alrededor del 2% de adultos y 5% de los niños tartamudean. Esto se traduce aproximadamente en 10.800.000 personas en todo el mundo. Guardando las proporciones, cuando una pulga salta, su índice de aceleración es 20 veces superior al del lanzamiento de un transbordador espacial. En marzo del 2005 en Italia, furioso porque sonó un celular en pleno juicio, el juez Robert Restaino encarceló a 46 miembros del jurado, ya que nadie le dio el molesto aparato. Poco después, se supo que el celular que había sonado era el suyo. En 1879 fue introducida en Estados Unidos una sustancia para tratar la adicción a la morfina, la cocaína. En junio del 2008, el príncipe Carlos de Inglaterra pagó una deuda de 453 libras contraída hace 350 años por uno de sus antepasados, el rey Carlos II, con una empresa de uniformes militares en Worcester. El 18 de febrero de 1979, nevó en el desierto del Sahara, en África. Es la única ocasión registrada. Peter Smith, un joyero de la Gran Manzana en Nueva York, introdujo decenas de escorpiones en sus vitrinas y se convirtieron no solo en un poderoso espantaladrones, sino también en una atracción para clientes y curiosos. El término idiota no siempre tuvo el significado que ahora le conferimos. Al principio era, hombre sin oficio ni beneficio, o sea, un vago. El nombre original de la ciudad de Los Ángeles en California era, el pueblo de Nuestra Señora, la reina de Los Ángeles del río Porciúncula. Las 10 montañas más altas del mundo están todas en Asia, y los 10 volcanes activos más altos del planeta están todos en América. El 90% de la población de Canadá vive a menos de 3 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Estambul, Turquía, es la única ciudad de todo el mundo que está en dos continentes, Europa y Asia. Amsterdam es una ciudad hecha a pedazos. La forma 90 islas conectadas por 400 puentes. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video te ha gustado, no olvides suscribirte, darnos like y activar la campanita para ver más videos. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina